Una de las zonas más remotas del país es Punta Burica, en el sur de Costa Rica, y también es una de las regiones donde mayores cantidades de decomisos de diversa índole se realizan. Ahí el puesto policial se encuentra en malas condiciones, es por eso que las autoridades esperan concretar un nuevo puesto para este lugar. Justamente en esa semana estábamos metiendo dos cuadrociclos totalmente ya con garantías como corresponde, sacamos los que ustedes hayan mostrado, ya están trabajando ahí normalmente, tantos así que como podemos destacar en los patrullajes que hemos tenido en estos días, detuvimos una persona con un de captura por homicidio, buscada en limón, con un arma de juego también la acompañante que se hizo con los cuadrociclos en el patrullaje de los compañeros. En la mente del director de la policía de fronteras está una nueva construcción, con condiciones para que los oficiales puedan realizar su trabajo de la mejor manera. Las instalaciones estamos haciendo todo un trabajo para, lejos de remodelar a lo que estamos buscando con el gobierno de los Estados Unidos o con presupuesto ordinario, la remodelación y construcción de ese puesto como corresponde, porque hay todo un trabajo que quiere hacer también guardacostas, policía de fronteras en esa zona, porque es sumamente importante, para nadie es un secreto, que es un tema que se maneja mucho el narcotráfico, paso de armas, personas con antecedentes, como lo que destacamos en esta captura de este pasado fin de semana, y destacar el trabajo que vamos a realizar y uno de los trabajos a hacer es la remodelación o cambio de instalaciones en ese sector. Y es que la zona es tan remota que es toda una travesía llegar a este punto del país, un sector donde en muchos casos cuando hay algún habitante con problemas de salud se tiene que accesar por aire. Bueno, en este momento por medio de los permisos internacionales tenemos vehículos asegurados que pueden ingresar a Panamá, los policías entran por territorio panameño, ingresan sin armas de juego como corresponde, porque ya están en el puesto, que se ingresaron vía aérea hace un tiempo, entonces los policías ingresan como cualquier vehículo particular a territorio panameño, se pagan las pólizas, los compañeros entran, son escoltados por compañeros de Senafrón, los dejan en el límite de la frontera Costa Rica-Panamá-Limones, y ya llegan al puesto a hacer su servicio, los relevos son de esa manera. Cuando por algún tema del tiempo ya no pueden salir por el terreno, se hace vía aérea con la parte de guardacostas. En todo esto, las autoridades costarricenses trabajan de la mano con la policía de Panamá. Este es un punto que aprovechan, comentó Bando. Sí, correcto, con el gobierno panameño y con las autoridades de Senafrón tenemos un acercamiento sumamente importante, es tan así que el próximo final de este mes tenemos una reunión de los ministros, si todo sale bien en las agendas, los nuevos ministros de seguridad de Costa Rica con el ministro de Panamá, los viceministros de seguridad y los estamentos de seguridad de ambos países con la finalidad de hacer unas agendas en común que posteriormente los estaríamos invitando a ustedes a conocer en pro de la hermandad y el buen trabajo que tenemos acá en la zona. Se espera que pronto los oficiales en esta región del sur puedan tener nuevas instalaciones.